¿Qué tal chicos? Aquí vamos viajando, donde corre el viento, jeje, más conocido como Curepto, ubicado en la séptima región. Recuerden que estas fotos son antiguas, por lo que no era común estar tomando videos, ya que muy pocos tenían teléfono con cámara. Por eso hay poquitos videos. El origen de Curepto se remonta a la época de la Conquista, época en la que Lautaro y Pedro de Valdivia se enfrentaron en tierras cercanas. Tiene un importante valor histórico, fíjense las construcciones atrás de estilo colonial, esas hermosas tinajas de grida. Y sonó el hermoso Shofar en Curepto. ¡Gracias Dios! Aunque con el terremoto este patrimonio sufrió grandes daños, el pueblito de Curepto tiene unos 3.500 habitantes. Que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Primera de Timoteo 2.2 Y ahora les mostramos algunas mejoras que han hecho en el centro de Curepto. Flora nativa Iluminación Repone vasijas de barro Ya quiero ir a ver cómo quedó Señor, bendice el pueblito de Curepto. Sobre todo, oramos por sus adultos mayores, que ellos puedan conocerte y buscar refugio y paz en ti. Amén Bendiciones, generación de luz. ¡Hasta la próxima! Bendiciones, generación de luz. ¡Hasta la próxima!